pensar lo que realmente quiero para mí para mi familia y el ejemplo que me quiero convertir para mi sobrina alejandra que amo y es mi motor pero si yo no me entreno yo misma pues no puedo desarrollar o ser ese ejemplo que quiero hacer para ella y para los que me rodean y definitivamente una de las herramientas que utilizo pues son estas tarjetitas de conectarte y es tan especial dice siga sigue eligiéndote a ti primero si tú no entrenas tu mente no haces algo por ti no va a haber forma en que puedas hacer algo por lo que te rodean por tu familia y por la gente que quieres así que busca las herramientas que te funcionen quizás tiene otras maneras que puedes desarrollarte y que te funcionan pero yo te puedo hablar de las que yo utilizo de las que he estado realizando en en los últimos tiempos y definitivamente me han ayudado a enfocarme esto es un día a la vez esto es poco a poco